Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de Comentando el Data Min Prophet. Esta vez se trata de la edición 143, pero antes de meternos con ella me gustaría hablar con vosotros un poquito de los eventos que vamos a tener próximamente en el juego. De hecho uno de ellos ya ha comenzado, que es el evento de escudos, que empieza el 19 de octubre y terminará el próximo día 21 y que tiene como premio final el atuendo de bruja, pero que si ya lo tenemos, como por ejemplo es mi caso, a mí me ofrecen el de la Banshee. Luego, a partir de hoy, 20 de octubre, hasta el día 24, tendremos la segunda parte del carnaval inspirado en Halloween para conseguir los últimos muebles del set que nos faltan. Ya sabéis, por ejemplo, la alfombra, la silla, etc. Y bueno, por si acaso nos disteis cuenta, en esta última edición del carnaval han puesto una especie como de calabacita o algo así que tú la ticas y te da 10 tickets dorados cada 24 horas. Lo digo porque al ser un evento de 4 días, pues podemos conseguir hasta 40 tickets de dorados extra que la verdad siempre vienen bien, al menos si estás en más allá de Hogwarts. Y bueno, ahora sí que sí, nos vamos a meter de lleno con este Data Maint Prophet. Sí que me gustaría mencionar, bueno, que ya sabéis, la semana que viene será la aventura opcional de tiempo limitado para todos los jugadores. Esta semana la que estamos teniendo ahora es la aventura de un misterio de asesinato de... bueno, que al final no ha tenido exactamente ese nombre, pero ahora mismo no me acuerdo, creo que es una fiesta de Halloween que es para los que estamos en más allá de Hogwarts y que os voy a subir estos próximos días, ¿de acuerdo? Vamos, en cuanto la tenga grabada. Vamos a comenzar este Data Maint Prophet hablando como siempre de los atuendos y en primer lugar tenemos este look así como de inspiración rural. A mí personalmente no me gusta, ¿vale? Los colores me parecen demasiado apagados, o sea, por ejemplo, la falda se ve como muy triste, muy pocha. Y luego además tiene el detalle de que tiene el tiro de la falda tan alto que casi le llega al pecho, a la pobrecilla, al personajillo que siempre ponen aquí de modelo. Y no sé, a ver, a mí me gusta el tiro alto, pero tan tan alto. Casi parece un poco desproporcionada a la pobre. Y luego el tema que tiene del sombrero, el de chico me gusta, el de chica está bastante bien, o sea, no me quejo en ese sentido, pero sí que como ya sabemos, los sombreros van unidos al cabello. ¿Y cuántas veces ponemos sombrero nosotros a los personajes? Ahí está el tema. Bueno, respecto a los muebles o las decoraciones de dormitorio, tenemos en primer lugar que están volviendo a traer muebles antiguos, o sea, de ediciones antiguas, pero a los que les faltaban piezas. ¿Vale? Por ejemplo, es el caso de la silla de este mueble de estilo gótico escalofriante o gótico encantado o algo así, no sé muy bien cómo llamaron ese set, que fue de una edición de octubre de 2020. Y luego tenemos esta mesiria de noche, de inspiración de otoño, ¿vale? Pero que no saben exactamente a cuál puede ser, o a cuál puede estar referida. Creen que podría ser de una que salió en otoño de 2019, pero ahí ha quedado la cosa. Lo que no sé muy bien es cómo se supone que las vamos a conseguir. No sé si las añaden directamente al juego o qué. No me acuerdo muy bien, la verdad. Luego, respecto a las mecánicas de juego, tenemos el próximo Baratijas Brillantes, ¿vale? Que comienza hoy 20 de octubre y estará hasta el día 24, y que nuevamente es por gemas. Ya sabéis que los de páginas lo suelen hacer una vez cada dos o tres meses, así que habrá que esperar. El caso, esta vez, no nos ofrecen ni muebles de dormitorio para comprar ni atuentos, sino que se van a centrar en lo que son las mascotas. Lo que sí, no sé si será solo para comprar la mascota en sí, que en este caso va a ser un puffskin y un buito pequeño, o si van a ser las skins, ¿vale? Eso sí que no tengo ni idea. Luego, vamos a hablar de los detallitos de Giyar. Deciros que aquí esto podría considerarse un poco de spoilers, pero bueno, realmente no afecta a lo que es la historia, así que considero que nos puede venir bien a todos, que lo dejen en esta parte de aquí, que es donde ellos lo han puesto. Y es que básicamente lo único que añaden son estos dos anades reales, que parece que van a estar en la calle principal de Londres, en el río Támesis, ¿vale? Parece que puede estar relacionado con eso. Respecto a las localizaciones, tenemos aquí el valle de Godric o Godric Hollow, como preferís llamarlo, y tenemos la versión de invierno y una versión navideña que vamos a ver a continuación. Ya sabéis que es donde pueden vivir los personajes, una vez que estás en más allá de Hogwarts, pero que durante tu época de Hogwarts también visitas Godric Hollow, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo veis todo nevadito, muy bonito. Creo que al estilo Tudor le queda súper bien esto. O sea, la época así navideña creo que es como la que más le favorece. Y el otoño también, yo creo que es donde más luce. Porque con esos tonos de madera que tiene, así madera antigua, con tolos muy cálidos y tal, junto con ese blanco, creo que favorece muchísimo esas épocas del año. Creo que es donde más lucen. O sea, fijaos, queda muy bonito, la verdad. Y luego aquí tenemos, por supuesto, la cabaña de Hagrid vestida de Navidad, porque no podía ser de otra forma. Un poquito sosa, me hace falta más color por ahí, pero está muy chulo con los bastoncillos esos de caramelo y tal. Y bueno, pues hasta aquí lo que podéis escuchar todos. Nos despedimos de la parte de, sin spoilers, con este maravilloso escarbato vampiro. Y vamos allá con la parte de los spoilers. Y es que tenemos la primera, la localización de Londres, de invierno. Si os acordáis, en anteriores Data My Prophet vimos Londres, pero de Navidad. ¿Vale? O sea, con luces y tal. Esta vez es solo simplemente de invierno, con la nieve. Y bueno, en el río ahí es donde se supone que deberían estar los patitos. ¿Vale? Os las dejo así para que las podáis ver un poquito en detalle. Y pasamos a hablar de lo que sería contenido nuevo, que no había salido antes, que es lo que podéis ver en azul. Así que yo os destaque, es que en el capítulo 14 vamos a tener a Lucius Malfoy, a Gilderick Lockhart y a Ethan Parkin en la misma parte. Así que va a estar curioso, cuanto menos, me parece a mí. Y luego, respecto a las aventuras opcionales de tiempo limitado, de la de la aventura con los Weasley navideña, parece que se va a llamar una Navidad con los Weasley, o una Navidad Weasley, o Navidad al estilo Weasley, no sé muy bien. Algo así será como lo van a traducir el castellano. Y por lo que parece, se sabe que va a estar principalmente ubicada en el Santuario de Dragones. De hecho, ya han encontrado mínimo, creo que son tres partes que tienen esta localización. Luego, obviamente, también la madriguera. Y lo que más importante nos resulta a nosotros, es que ya tenemos las primeras imágenes de cómo va a ser Ginny. Aquí hay que tener en cuenta que es la Ginny de 10 años, se supone. Aquí lo vemos en el modelo. Y además hay dos versiones, Ginny con abrigo y Ginny vestida normal. Yo entiendo que la Ginny con la faldita y la chaquetita es la que veremos, por ejemplo, si estamos en la casa Weasley. En la madriguera. Y la Ginny con el abrigo, pues supongo que será si vamos a visitar el Santuario de Dragones, que ya sabéis que va a ser en Navidad. Pues cara frío, nieve y eso, pues supongo que se pondrá el abriguito para estar fuera. La verdad es que bastante mona. Yo he de decir que Ginny, personalmente, no está entre mis personajes favoritos para nada. Pero que todo lo que me acerca a la saga de Harry Potter, me gusta. Así que yo lo agradezco y quiero verla dentro del juego. Me hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo, pues igual que hicieron con Draco, que vimos en su versión infantil. Me hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo, por ejemplo, con Ron. Por ejemplo, con Hermión es más difícil. Porque, bueno, Hermión es hija de Muggles. Pero aún así creo que también se podría haber hecho, pues encontrártela, por ejemplo, por la calle, por Londres, en algún momento, de los que vamos por ahí. Pero creo que, por ejemplo, ver a Ron hubiera sido muy fácil. En alguna de las aventuras navideñas o lo que sea, podrían haberlo metido y hubiera quedado muy bien. Igual que con la navideña en la que vimos a Neville, ¿sabéis? No sé, me hubiera gustado ver eso. Pero a ver a Harry entiendo que no, porque hubiera sido como muy difícil en ese ambiente con los Dursley y tal poder encontrárnoslo. Pero, por ejemplo, Ron creo que hubiera sido un personaje que podríamos haber visto de pequeño. Y me hubiera gustado ver a Ron en una época anterior a lo que conocemos, ¿no? Y, bueno, pues aquí tenemos los detallitos de Giyar, de Más allá de Hogwarts. En este caso, simplemente es un malabarista magil, que yo supongo que será como algo que estará de fondo mientras estemos en ese escenario. Supongo, por ejemplo, en la zona de la pastelería de Giyar o algo así. Es lo que a mí me pega, no sé si luego será o no. Así que, bueno, sin más, hasta aquí este Data Min Prophet, que como veis ha sido muy cortito. Pero, bueno, esto ya sabéis que va por semanas. Hay semanas que tenemos muchísimo contenido y otras, pues, que es más limitado. Pero, bueno, espero que igualmente os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo del Data Min Prophet. Un besito a todos. Adiós.